¡Míctor TV! ¡Míctor TV! ¡Míctor TV! ¡Dice! ¡Grabale bonito! ¡Fublicidades! ¡Fuercicidades de Bayon! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ese famosísimo cambio! ¡Si no lo conoce mejor, vaya! ¿Cómo dice, cómo dice? Pero descalco esa fuerza ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Maиля y a muchas! ¡Super Mato! ¡Vaya! ¡Echale ganas de una comoda! ¡Echale ganas de una comoda! ¡Echale ganas de una comoda! ¡Hola! 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 ¡Alfredino y Claudia! ¡Vamos los reyes! ¡Allá! ¡Con la amiga Ani! ¡Chale ganas de una comoda! ¡Nic3! ¡Tiene un solo de piano! ¡Echo de piano, depende de piano! ¡Habria siendo incorregible! ¡Incorregible que te alzana! ¡Nic3! ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Joder! ¡Vamos los reyes! ¡Vamos con una morativa rendición Devuélvanse y lloraré, de Dios tu poder ¡Adiós! Devuélvanse y lloraré, de Dios tu poder ¿No nos dejaron? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Choki Johnny! ¿Ya escucha eso, Johnny? ¿No te descargas del empleado, mira? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención solidaria! Y se acabó desde la rumba, solamente vino el Coyeco y el Charly. ¡Vamos! ¡Ya no voy a ir a jugar fútbol! ¡Suelta el rato! ¡Suelta el rato! ¡Vamos! ¡Vamos! y 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